Con toda la información de las calles, para que no se te haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze. La Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Son 68 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Loma Dorada y Las Águilas con 29 y 32, la que paque ya como calidad del aire buena, igualmente que la del centro y la de Vallarta, Rodolfo. Al momento ya tenemos 11 grados, pero recuerda, esto es en la periferia, en el centro de la ciudad. En la periferia son 3 y 4 grados menos, así que si sales a estas horas de la mañana, abrígate muy bien. Ya en el resto del estado, continuando también el cielo despejado, vemos allá en la zona norte en Coloslán, una temperatura máxima de 26, amanecen con 7. Lagos de Moreno y toda la zona de Los Altos, mínima de 5, máxima de 25. Ciudad Guzmán, 9 como mínima y máxima de 27. Los próximos 3 días, aquí en la perla Tapatía, estaremos amaneciendo con 11 y 13, las máximas de 28 a 30, martes, miércoles y jueves, tardes soleadas. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 18 grados, un cielo despejado. Así continúa esta tarde con una máxima de 29, mientras que el anochecer desciende a los 23. Los próximos 3 días, en este bello puerto, tenemos temperaturas mínimas oscilando entre los 19 y los 20, las máximas de 29 y 30 grados. ¿Hay más información? Que tengas una. Y los próximos 3 días, aquí en la perla Tapatía, que tenemos 11 y 12, máximas de 29 y 30 para martes, miércoles y jueves. Saludamos también con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, para la zona de la costa, cielos despejados. Al momento una temperatura de 18 grados, más tarde se elevan los 29, al anochecer desciende a los 23 y que tenemos los próximos 3 días. Aún continuando las tardes soleadas, tenemos temperaturas mínimas de 19 y 20, máximas de 29 y 30 grados centígrados. ¿Hay más información? Que tengas un...